Primero de todo, pues presentarme y antes de nada también de la presentación, agradecer a la NAVE por contar con nosotros en esta semana de la movilidad, donde van a realizar diferentes actividades relacionadas con la movilidad. Y bueno, pues como el título de la presentación vamos a hablar de la movilidad y la accesibilidad para todos. De alguna forma es algo que siempre en mente la tenemos para personas con discapacidad, pero bueno, como podéis ver después más adelante, también afecta a todo el mundo. Entonces, un poco la dinámica de la presentación va a ser la siguiente. La idea es explorar, primero dar unos conceptos teóricos de lo que es la movilidad, diferentes tipos de movilidad, cómo la accesibilidad afecta a la movilidad desde diferentes puntos de vista en función de las características de las personas y veremos cómo se están implementando y también daremos unas pinceladas de cómo va a ser en el futuro. Entonces, para empezar, pues empezar por una definición, entonces he cogido la de la Wikipedia y es curioso porque Wikipedia a nivel de movilidad no da una definición como tal, sino que la intenta enmarcar en función de diferentes elementos que van relacionadas con la movilidad. En este caso, pues el que más relación directa tiene es pensar que la movilidad está pensada con el transporte o también la movilidad está pensada a nivel de las personas, de cómo se mueven en diferentes contextos. ¿De acuerdo? Y uno de los contextos es, que lo pone antes en la Wikipedia, era el tema de las personas con movilidad reducida. Entonces, explicando las diferentes formas en que las personas pueden tener limitadas sus capacidades físicas y cognitivas para poder moverse. Dentro de la historia de la humanidad también ha habido movilidad. Y uno de los elementos que ha permitido que la movilidad avance en general es el invento de la rueda, que como podéis ver, empezó en la era de la Mesopotamia, en el año 3500 a.C. Listo. Mediante una rueda que era de arcilla, que servía de alguna forma para la parte de cerámica, los orfebres. Y entonces, esa rueda ha ido evolucionando como la podemos conocer hoy en día. Primero de madera para mover carros y luego poniéndole radios que sirvan para coches. Incluso ahora hay ruedas muy evolucionadas que incluso no tienen cámara y permiten reducir material y tener un rendimiento muy bueno. A nivel de tipos de movilidad, encontramos tres grandes bloques. Normalmente lo vemos enmarcado en lo que llamamos tierra mar y aire. Es decir, la parte terrestre, que puede ser desde la parte de carretera, también la parte de ferroviario, de tren, marítimo, mar, barcos y bueno, pues aéreo o aire, pues que podían ser aviones, helicópteros, otro tipo de movilidad. Y bueno, como he comentado un poco antes en la introducción, al final las personas, pues perdón, la movilidad se mueve a nivel personal, ¿vale? Social, es decir, que permite que las personas puedan relacionarse entre ellas, ¿vale? Desplazándose una a la otra y poder establecer una relación o también hay una movilidad personal por temas de turismo. Y a nivel profesional, sobre todo, para poder mover mercancías, al final objetos. Entonces, para podernos mover, hoy en día necesitamos un permiso de conducir. De alguna forma, un certificado que nos dé las posibilidades a nivel físicas e intelectuales para poder utilizar un medio de transporte personal privado para poder conducirlo. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta es que para poder tener ese permiso, en las pruebas físicas que se hace, pues se mira sobre todo la agudeza visual y auditiva. Y es importante porque para conducir, uno de los aspectos más importantes que hay que tener es que se necesita ver para poder conducir. Y eso, pues, limita mucho, pues, el que una persona con discapacidad visual, pues, pueda conducir. Pero, por otro lado, por ejemplo, con discapacidad auditiva no habría ningún tipo de problema. Es decir, que se podría obtener ese permiso de circulación tanto para vehículos turismos como también para motocicletas. Y sí que es verdad que la DGT, pues, lo que hace es que para tema de hipoacusia, bueno, pues, hace una especie de recomendación de llevar espejos retrovisores exteriores y panorámicos en el interior para, de alguna forma, tener más referencias y poder ver más elementos en la carretera y en la calle, en el entorno, para poder conducir con total seguridad. Entonces, uno de los primeros vehículos que nos encontramos son los que se llaman vehículos de movilidad personal, para mover personas de forma individual, principalmente. Uno de los que ha aparecido últimamente y que también está siendo muy polémico es el tema del patinete eléctrico. Entonces, el patinete eléctrico hoy en día, pues, tiene un tema que es que no existe una normativa para poder circular. Así que la DGT ya está preparando borradores y también las diferentes administraciones públicas están elaborando, pues, su propia normativa, aunque después esté amparada en la Dirección General de Tráfico. Entonces, una de las bases que se está poniendo es de que sea considerado vehículo cualquier elemento que tenga motor. En este caso, el patinete eléctrico tiene motor y, por lo tanto, podría ser considerado vehículo y tiene que estar regido por una normativa. Entonces, sí que es verdad que el patinete eléctrico es fácil de conducir, no necesita de momento ningún tipo de carnet, pero, por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva, pues, tienen que tener especial atención porque, de alguna forma, si hay algún problema de algún pito de un coche para avisarles que hay algún tipo de problema o una persona que tiene que avisar, esa parte, pues, no la podrían, no podrían escucharla y, por lo tanto, las ciudades y el entorno tendrían que estar preparado o buscar formas para poder dar esos avisos a personas que tienen dificultades para poder escuchar. Y otro elemento también a comentar es que esto vendrá derivado de la normativa, pues, actualmente no es obligatorio tener un seguro en caso de algún problema y, seguramente, pues, en un futuro cercano, pues, será necesario el poder tener un seguro para poder estar cubiertos ante cualquier incidencia. Otro de los elementos de la movilidad personal que tenemos es la bicicleta. Entonces, para personas con discapacidad física, pues, como podéis ver en la foto de la derecha, pues, ya se están haciendo ciertos inventos de ingeniería para poder mezclar una silla de ruedas estándar, pues, con una bicicleta y, entonces, de alguna forma, tenemos este tipo de vehículos que, seguramente, los habréis visto por la calle y están sirviendo también para que las personas con discapacidad física también se puedan mover de otra forma diferente. Para que las personas con silla de ruedas también puedan disfrutar de la sensación de llevar una moto, pues, hay diversos inventos de ingeniería, como los que podéis ver, que con este pequeño aparato, pues, podemos convertir la silla de ruedas en una especie de moto, incluso con una silla de ruedas estándar. Y, de alguna forma, seguramente, por las calles y, si no, bien pronto, encontraréis este tipo de dispositivos que tienen la misma idea que la de la bicicleta, pero mediante un motor eléctrico, pues, poder ayudar al desplazamiento en una silla de ruedas. Y, también, hablando de silla de ruedas, pues, también veremos el concepto de que hay empresas, igual que hay las de motosharing, que permiten alquilar y compartir motos, pues, que también están habiendo empresas privadas que están ofreciendo sillas de ruedas de alquiler para, sobre todo, turistas que vienen de otras ciudades o de otros países, que, bueno, pues, para evitar el tener que cargar con la silla de ruedas en todos sus desplazamientos, pues, puedan utilizarla. Y, también, se pueden utilizar, pues, para personas de edad avanzada, aunque tengan todas sus facultades físicas y mentales, sí que tienen, bueno, mermado un poco su capacidad de caminar. Y, por lo tanto, pues, tienen una discapacidad física menor. Y este tipo de vehículos les puede utilizar, les puede ser útil. Y, después, aquí a la derecha, veis la empresa Luper, que es una empresa que está haciendo, pues, un servicio como de motosharing, pero, en este caso, de silla de ruedas sharing, compartida, para ofrecer un servicio parecido al anterior, pero, de alguna forma, que se pueda utilizar de forma más flexible, sin tener que ir a la empresa de alquiler, hacer el contrato, sino que, mediante una app, pues, puedas utilizar ese vehículo y poder desplazarte en la ciudad. Sí que comentar que ya se está implementando en varias ciudades de España, pero que, por temas de normativas de cada ciudad, pues, está habiendo problemas. Por ejemplo, en Barcelona está habiendo problemas y, seguramente, el servicio dejará de prestarse. Y, en Madrid, pues, no se sabe qué pasará. Está funcionando, pero sí que es verdad que también están esperando a cómo funcione el tema de la normativa. Por ejemplo, a nivel de coche, coche, al final, es otro vehículo de movilidad personal. Para que pueda ser utilizado para personas con discapacidad, pues, se necesita hacer una serie de adaptaciones. Entonces, ahora os voy a explicar, pues, las diferentes adaptaciones o modificaciones que puede tener un coche estándar para que pueda ser utilizado para personas con discapacidad. Uno de los primeros elementos que encontraremos es, si tenemos una discapacidad física, pues, necesitamos acceder al coche. Entonces, para poderlo hacer, pues, podemos instalar una plataforma elevadora para poder subir la silla a ruedas mediante una rampa. O también, el otro punto es poder utilizar que el coche disponga de puertas correderas que simplifica la apertura y cierre del coche y el acceso al mismo. Sí que es verdad que también es necesario que se ponga un sistema para evitar que la puerta se cierre, ¿no? Porque, de alguna forma, al tener corredera y tener una guía que tiene un movimiento lateral, pues, a veces se pueden producir casos de que por inclinación o por otro tipo de motivos la puerta se cierre. Entonces, pues, poner un sistema de bloqueo que impida que la puerta se cierre. Otro de los elementos que se suele adaptar en los coches para discapacidad es facilitar el acceso de la persona dentro del coche, dentro del asiento del conductor. Y esto se hace mediante lo que se llama una tabla de transferencia que podéis aquí un poco ver en esta imagen. Hay varios tipos y, de alguna forma, lo que permite es que esa silla del conductor se pueda desplazar hacia afuera y también pueda permitir, mediante un giro, el que se pueda poner en una posición que facilite, pues, el poderse subir desde fuera y después girar dentro y tener ya la posición de conducción. También es verdad que, en función de cada persona y de cada grado de discapacidad, pues, también se pueden poner otros elementos para poder acceder, como podrían ser grúas. Y, bueno, pues, también el tema de los cojines para un poco hacer que ese asiento, pues, sea cómodo. Otro de los elementos que se suele adaptar cuando se tiene un coche es el tema del pedal de freno, el acelerador embrague, es decir, los elementos que nos van a permitir controlar el movimiento del coche, pues, en función de si hay personas que necesitan que todos los mandos de este tipo estén en un lado, en otro o incluso a las veces eliminarlos, como es el tema de embrague, y poner un coche automático que facilite, pues, que no tengas que tener ese embrague y que, entonces, los pies estén más liberados y también las manos, facilitando un poco la conducción. Y también, mediante telecomando, para todo lo que son las palancas, para el acceso a luces, limpieparabrisas y demás elementos, pues, poderlo tener todos en un mando principal y poder gestionar todo eso de una forma más fácil. Entonces, es importante comentar que todas estas adaptaciones implican un proyecto de ingeniería donde un ingeniero industrial tiene que diseñar, pues, las adaptaciones en función de cada persona, de cada titular de ese coche y, entonces, se necesita homologarlo en la ITV porque son modificaciones que se hacen a posteriori. Y todo este proceso tiene un alto coste que viene tanto por la elaboración del proyecto como también por esta revisión y esta certificación del coche una vez hechos estos cambios. Para poder ayudar en subvencionar o en tener una ayuda económica para desarrollar este tipo de proyectos, hay diferentes organismos y asociaciones, tanto a nivel local como autonómico, además de la Fundación ONCE y otros organismos especializados en discapacidad, que tienen, pues, ayudas específicas para las personas que necesiten adaptar su coche. Y también otra de las ayudas que se suele ofrecer es el tema de dar ventajas fiscales, sobre todo, pues, a nivel del IVA, a nivel de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder simplificar todo este proceso de la adaptación y todo este tema de ayudas, hay varios fabricantes como los que os voy a mostrar ahora que permiten tener coches adaptados de fábrica. Por lo tanto, ese coche ya no necesitará ese proceso, ese proyecto de adaptación y esa homologación a posteriores, sino que una vez comprado el coche desde fábrica, a un coste mucho menor, se puede acceder a tener un coche accesible y adaptado a cada persona. Entonces, por ejemplo, Renault, aquí os he puesto dos modelos, pero Renault tiene una gama de modelos bastante amplia, permite tener vehículos adaptados desde fábrica, configurables. Es decir, incluso hay un asesor comercial especializado en discapacidad que ayudará a cada persona a encontrar el modelo adecuado y con las adaptaciones adecuadas para cada tipo de problema. Entonces, en este caso, Kangoo, hay el modelo Gran Kangoo, pero Renault tiene más modelos de vehículos para poder ser adaptados, igual que Dacia tiene este modelo. Y no solamente Renault, también Ford tiene lo que se llama el departamento, la gama Ford Adapta, que también permite, igual que Renault, poder tener vehículos adaptados desde fábrica, igual que Fiat con su línea Fiat Autonomic. Y, como en los casos anteriores, no son solo los modelos que salen aquí en estas fotografías, sino que tienen una gama amplia de vehículos adaptados desde fábrica. Comentar, por ejemplo, que a nivel de ayudas y adaptaciones, están apareciendo iniciativas que permiten dar servicios de ayuda y apoyo a personas. Entonces, en este caso, Alfred es el nombre de una empresa que lo que permite es ofrecer servicios de limpieza de coches, de poder ese coche, poderlo llevar a un taller, poderte desplazar. Es decir, lo que le están dando es un mayordomo, como el nombre Alfred, el típico mayordomo que todos tenemos en la cabeza del cine. Y, entonces, esto lo que nos permite es, de alguna forma, dar ayuda a esas personas con discapacidad para que, ya sea con su coche o con un coche compartido, puedan desplazarse y puedan tener su actividad con una ayuda externa, como en este caso, de un mayordomo, en este caso, de un conductor. Y, también, ellos han creado una línea de ayuda específica a personas con discapacidad, que lo que permiten es poder desplazar a estas personas con discapacidad, ya sea con su propio vehículo. Pues, imaginaros que ese vehículo, pues, tiene que ir a un hospital, a una visita de un médico, pues, tienen que, después, buscar aparcamiento. A lo mejor, las plazas para discapacidad están ocupadas, pues, mediante un mayordomo con su propio coche puede llevarle al hospital o a su centro médico, ese mayordomo esperarle y, después, recogerlo cuando ya haya acabado su visita y su actividad. Esto es una de las actividades que hace Alte. Y, también, es importante comentar que este servicio, lo que nos permite es tener la seguridad mediante un seguro que está en convenio con AXA, con la empresa de seguros AXA, para que, de alguna forma, no haya ningún tipo de problema por utilizar el coche a alguien que no es un titular. Entonces, esto está cubierto por este tipo de seguros y, en este caso, Alte lo tiene cubierto de esta manera. Entonces, ahora os voy a empezar a hablar sobre temas de movilidad en transporte público. Os preguntaréis, ¿hay algún tipo de normativa o algún tipo de ley que dé una serie de pautas obligatorias a las empresas de transporte público para que sean accesibles y adaptadas a todo tipo de personas? Pues sí, aquí os pongo en la pantalla, podéis ver el real decreto con fecha que nos habla, sobre todo, de accesibilidad para personas con discapacidad en los diferentes medios de transporte. Y, además de haber una normativa, también hay una certificación, en este caso por AENOR, para el transporte público. Entonces, ahora os voy a comentar cómo las diferentes empresas de transporte público, con los diferentes medios de transporte, como hemos comentado al principio, tanto terrestre, marítimo y aéreo, y cómo están cumpliendo con la parte de accesibilidad. Entonces, me he cogido, sobre todo como referencia, las dos grandes áreas de transporte de España, en este caso Madrid y Barcelona, pero bueno, se podría esto aplicar a cualquier operador de transporte y medio de transporte público de cualquier otra ciudad de España. Sí que es verdad que mi idea no es enumerarlos todos y ver el cumplimiento de todos, sino simplemente resaltar los aspectos que encuentro importantes o que también llaman la atención respecto del cumplimiento de la accesibilidad en el transporte. Entonces, aquí podéis ver en la web de la EMT, pues hay un apartado específico de accesibilidad. Lo mismo que en la web de TMB, que es la web de transporte metropolitano de Barcelona, que tiene cobertura tanto de la parte de autobús y metro. Y lo que me ha llamado la atención es que en la web de EMT de Madrid enumeran los diferentes autobuses que tienen a su disposición en su flota en función de la accesibilidad. Y entonces, hay cuatro tipos de autobuses en función de sus características internas. Entonces, en este esquema podéis ver una fotografía del interior de un autobús y entonces, si os fijáis aquí en el dibujito de la silla de ruedas, podéis ver que esos cuatro modelos consisten en lo siguiente. En el primer modelo, en el más sencillo, en el simple, el espacio de la silla de ruedas de la parte superior sería más estrecho, por lo tanto, sería para una silla de ruedas de un tamaño más estrecho. Y hay otros tipos de autobuses que tendrían la posibilidad de tener ese espacio más ancho cogiendo el espacio de las sillas que hay en la parte delantera, contiguas al espacio de la silla de ruedas. Y también en estos dobles, en las plataformas centrales dobles, pueden ser doble simple o doble doble, dos más dos, que consistiría en no solamente tener una plaza para silla de ruedas, sino poder tener dos plazas de silla de ruedas de un tamaño simple o de un tamaño doble. Entonces, en función de la ocupación y de la línea, pues, EMT es capaz de ofrecer un tipo de autobús con una plaza, dos plazas, o una plaza simple y una plaza. También, por ejemplo, comentar que la EMT tiene el servicio de minibús y quiero resaltar lo respecto a otro tipo de autobuses. Tiene una serie de funciones sociales, como por ejemplo, el poder circular por el centro histórico de las ciudades, donde muchas veces personas de edad viven allí y tienen dificultades para poder desplazarse. Y el autobús, y más de este tamaño, y por la cercanía les permite poder desplazarse y poder socializar uno de los aspectos que hemos comentado anteriormente. Además, este tipo de vehículos, por su tamaño y características, lo que permite es incluso a veces plantear servicios bajo demanda. Es decir, una especie de mezcla entre bus y taxi, donde mediante una app o un teléfono poder reservar ese minibús y poder hacer una ruta más óptima y poder recoger a la gente para poder desplazarla hacia los sitios que tengan que ir. Entonces, uno de los elementos a comentar sobre el tema de los autobuses urbanos, que no solo aplica en el minibús, sino que aplica en la mayoría de buses urbanos de gran tamaño, el minibús suele tener 7 metros de largo y los otros son de 10 metros o más. Es el tema de lo que se llama el piso bajo. El piso bajo, al final, es un concepto que la idea principal es eliminar todos los escalones interiores que pueda tener el autobús para facilitar el acceso, tanto a personas con discapacidad o cualquier tipo de persona. Además, otro de los elementos a comentar que tiene es que permite inclinarse. Tiene un sistema en el que el autobús se inclina para poder, de alguna forma, cuando se accede, se activa la rampa para facilitar que esa rampa pueda ser bien colocada en la acera y pueda facilitar el acceso de la persona a través de la rampa. Además de esto, también hay más especificaciones, pero un poco las más importantes para comentar a nivel de accesibilidad serían estas dos. Aquí podéis ver una imagen de cómo sería el interior de un autobús, en este caso también de piso bajo. Sí que es verdad que, por ejemplo, los autobuses de líneas del extrarradio es difícil encontrar que tengan piso bajo, pero la mayoría de autobuses urbanos sí que tienen el piso bajo. Y aquí me quiero parar un momentito porque uno de los aspectos que más controversia está teniendo respecto al bus urbano y las rampas para personas con discapacidad es que normalmente están estropeadas o se estropean mucho. Es un sistema hidráulico con una serie de motores, de suspensiones y, bueno, pues de su uso se rompen y necesitan un alto grado de mantenimiento. Y la verdad es que sin esa rampa es imposible, a no ser que haya ayuda por parte de varias personas para que puedan mover esa silla de ruedas y poder bajar a la persona. Entonces, una forma de solucionar este tema y que se encuentra en la mayoría de marcas de autobuses del mercado es poder utilizar este sistema de la fotografía que os he puesto aquí a la derecha, que es, además de tener la rampa automática, poder tener una rampa manual que nos permita el poder, en caso de fallo de la rampa automática, poder manualmente tener esa rampa y poder tener esa rampa así secundaria en caso de problemas. Entonces, animo a los fabricantes de autobuses que puedan tomar estas medidas para que no haya tantos problemas porque incluso hay usuarios de silla de ruedas que hasta los pobres se tienen que poner delante del autobús para quejarse y decir, oye, pues aquí no pasáis hasta que arregléis esto. Esto debe estar haciendo bastante presión para poder solucionar este tema o que ese mantenimiento se pueda hacer. Pues una forma de aligerar todo esto es poder tener este sistema doble de rampa. Aquí, por ejemplo, también otra cosa que me ha llamado la atención es que en la web de autobuses de Barcelona, de TMB, respecto a la parte de accesibilidad, pues pone una breve descripción de todas las medidas que toman y la que me ha llamado la atención es que hay un apartado específico de lo que le llaman aquí scooters, pero sería de silla de ruedas. Es decir, en función de la silla de ruedas que tenga el pasajero, va a tener acceso a un tipo determinado autobús o de metro, cosa que, por ejemplo, pues en la de Madrid y otros operadores de transporte, pues este punto no hace mención. Entonces, lo he querido poner aquí porque, bueno, pues es algo que me ha llamado la atención. Ahora vamos ya a, en lugar del autobús urbano, vamos a hablar del autobús o autocar. Entonces, voy a centrar casi todo a hablar de la parte de autocares, de la empresa de autocares Alsa, que es la principal que hay que tiene cobertura nacional, pero bueno, esto podría ser aplicable a otras empresas de autobuses y autocares. Entonces, ellos, como la mayoría de otras empresas que hemos visto antes, tienen en su web, pues, un apartado específico que habla de la accesibilidad y cómo ellos están aplicando las medidas para que su servicio sea accesible para sus pasajeros. Entonces, por ejemplo, a nivel de autobuses, es curioso ver que, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda veréis aquí una señal con una persona mayor que está en un círculo azul y después en la derecha podéis ver los escalones. Entonces, llama la atención cómo ver que, en principio, por la señal, una persona mayor podría subir a ese autobús, pero, por otro lado, tenemos una serie de escalones que dificultan un poco esa subida. Así que es verdad que la anchura de la puerta es la adecuada para que una persona pueda acceder, pero los escalones dificultan un poco ese acceso. Y, a más a más, pues, esto está certificado por una empresa que certifica no solamente este tipo de temas, sino, pues, también cosas de transporte. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, a nivel de transporte público hay una serie de normativas como son el crash test, que sería un test que se hace para comprobar el grado de formación de la estructura del autobús en caso de vuelco. Que rápidamente os comento en qué consiste la prueba. Consiste en subir ese autobús o ese medio de transporte público, inclinar la estructura, 45 grados, y darle un golpe hacia el suelo y ver cómo se deforma. Y, en función del grado de formación, pues, pasa esa certificación y pasa a tener el permiso para poder circular por las calles. Y, si no lo pasa, pues, el fabricante tiene que hacer las modificaciones y poder solucionar el problema. Por ejemplo, otro tema a comentar respecto a los autobuses. Aquí, en la foto, lo podéis ver, hay una señal con una silla de ruedas y es de que muchos autobuses están poniendo medidas para que personas con silla de ruedas puedan acceder al autobús. Entonces, para poderlo hacer, pues, muchos de los autobuses tienen implementado, pues, un ascensor, que lo que permite es subir a la persona dentro del autobús. Pero nos encontramos que, una vez dentro, el pasillo no tiene el espacio suficiente para que esa silla pueda circular. Entonces, al final, sí, podemos acceder. Es accesible, pero después, dentro del autobús, el poder circular y poder estar en su asiento, pues, es un poco complicado. Y, bueno, esos son los aspectos que me gustaría comentar. Y otro de los aspectos también interesantes que tienen muchos autobuses es que las plazas numeradas, pues, están, tienen el número en braille para que, de alguna forma, una persona con discapacidad visual, pues, pueda acceder a su plaza. Entonces, aquí, os he puesto un listado de todas las medidas que tiene Alsa para todo el tema de cumplir con la accesibilidad dentro de sus vehículos para sus pasajeros y clientes. Pues, como podéis ver, es un listado bastante detallado de todas las medidas que tiene. A nivel de metro, ahora pasamos de la parte autobús a la parte de metro. Pues, como podéis ver, pues, también como servicio público tienen su apartado en su web que habla del tema de la accesibilidad. Entonces, en las diferentes estaciones podéis ver que al lado de cada estación, pues, hay un símbolo para ver si esa estación tiene, pues, está pesada para personas con discapacidad. Normalmente, las medidas que se adoptan es que haya un ascensor. Entonces, prácticamente la totalidad de estaciones, bueno, totalidad, estamos hablando casi del 85% de las estaciones de la red de metro de Madrid, pues, tienen un ascensor para poder acceder y entonces, de alguna forma, los diferentes pasajeros poder utilizar ese servicio de una forma fácil y accesible. Lo que pasa es que nos encontramos que sí hemos accedido, pero tenemos que movernos dentro de la estación y normalmente la forma de movernos aparte del ascensor es encontrarnos con las escaleras mecánicas. Entonces, podéis ver en la señal que las escaleras mecánicas está prohibido para personas con discapacidad. Entonces, para que puedan utilizar esa silla, esa escalera mecánica, una silla de ruedas, pues, hay inventos de ingeniería muy sencillos como este que exponen unas pequeñas plataformas alturas de metaquilato u otro tipo de material que lo que permiten es crear una base en los diferentes peldaños de la escalera mecánica para que una persona con silla de ruedas pueda utilizar esa escalera mecánica y hacerlo de una forma sencilla, barata y sin mucho tema de ingeniería y aprovechando la infraestructura existente. Pero nos encontramos con otro problema dentro del metro que son los enlaces de las diferentes estaciones. Normalmente, sí, con el ascensor o la escalera mecánica o con la escalera mecánica con este invento, la persona puede entrar en la estación puede utilizar el servicio de metro pero si se quiere cambiar de línea de metro se encuentra con que a la mayoría de los casos hay escaleras. Entonces ya puede hacer un uso del metro pero sin utilizar diferentes líneas. Entonces esto ya sí que es un tema de arquitectura a resolver y bastante gordo porque al ser subterráneo no es tan fácil el poder hacer pasillos rectos o accesibles. Entonces también para una vez dentro de la estación poderse orientar las personas con discapacidad visual tienen un nuevo sistema que se llama NaviLens que lo que permite es mediante estos códigos así que parece unos códigos VIVI unos códigos de barra especiales una persona con discapacidad visual con un móvil lo que hace es que ese móvil lo intenta apuntar hacia ese código y entonces una vez que ya se ha conectado ese móvil con ese código la aplicación le da una explicación de los diferentes elementos que tiene alrededor que son pues es un cartel de una estación hay una escalera hay una puerta del ascensor le va de alguna forma dando una descripción de el entorno entonces normalmente vía bluetooth hay aplicaciones que lo hacen que tú conectas el móvil con un punto bluetooth para que te dé esa información pero el problema es que claro hay que apuntar el móvil a ese punto bluetooth para que pueda para que pueda tener esa información pues mediante esta tecnología no hace falta tener esa puntería para de alguna forma conectar con el elemento que va a dar la información sino que a distancia y de una forma fácil es posible tener esa información que le va a ayudar y otro elemento a comentar dentro del metro es el tema de las estaciones los andenes si os fijáis normalmente en la parte delantera del andén está señalizado pues con la con una señal de discapacidad física una silla de ruedas porque eso nos va a dar pistas de que una persona con silla de ruedas tiene que situarse normalmente al principio de los andenes de metro y ahora os enseñaré el motivo y es porque normalmente los metros la parte de acceso pensado para discapacidad física para silla de ruedas está en la parte delantera del metro y entonces bueno aquí os enumero las diferentes medidas de accesibilidad que tiene metro de madrid y las de barcelona entonces así comentar rápidamente que lo que me llamó la atención es que en lugar de como madrid que enumeran las diferentes medidas que tienen de accesibilidad en el metro en barcelona lo que te dicen es oye nosotros lo tenemos implementado excepto en estas estaciones que aparecen aquí en la web entonces es un enfoque o un planteamiento de información hacia el pasaje hacia el cliente del transporte público diferente y entonces bueno pues me ha llamado la atención que normalmente si hay una normativa para accesibilidad pues que los diferentes operadores de transporte de las ciudades pues puedan tener una base común de información hacia el pasajero pero al final como podéis ver en función de cada operador y cada ciudad la información que se da es diferente y por ejemplo otro caso también comentar relacionado con esto es el tranvía que al final el tranvía es una especie de metro ligero por lo tanto sigue muchas de las normativas de adaptación y accesibilidad que utiliza metro pero en este caso lo que me ha llamado la atención es que el tranvía de Barcelona Tram Barcelona tiene una de las webs más completas a nivel de accesibilidad porque trata todos los puntos que podéis ver aquí en la derecha habla de cómo acceder al tranvía pensada en personas con discapacidad cómo están señalizadas las puertas cómo son las paradas cómo son las máquinas de autoventa es decir y bueno pues el punto este de los scooters o las sillas de ruedas pero de alguna forma me ha llamado la atención que a pesar de que la que hace referencia al autobús y metro la información es más bien justa la de tranvía está muy bien lograda y es una de las más completas y en cambio pasa lo contrario con el tranvía o metro ligero de Madrid sí que es verdad que bueno también está metro ligero sur y hay otras líneas pero me ha llamado la atención la de metro ligero oeste porque solamente la información que hay en la web es la que os acabo de poner aquí es una imagen que habla de accesibilidad nada más y una noticia que es la que os he puesto aquí no hay más información entonces es bastante curioso que metro Madrid tiene una web con bastante información pero metro ligero no y por ejemplo otra de las cosas también curiosas de lo que es el tranvía es que a pesar de que parece que es muy accesible a veces por sobre todo el motivo es por el tipo de trenes que tiene pues restringe bastante el tema del acceso como podéis ver aquí tanto a personas con discapacidad física carritos y bicicletas sobre todo por el acceso por las puertas porque suelen ser puertas estrechas que dificultan el acceso al tranvía entonces esto es un tema comentado a los diferentes constructores para que bueno pues puedan tener un sistema de acceso al tranvía accesible entonces ahora pasamos a hablar al tren el tren pues uno de los primeros elementos que nos encontramos para coger el tren es ir al andén entonces en el andén aparece unas cosas que no sé si os habéis fijado que es una especie de en el suelo como unas losas que tienen como una serie de puntitos y a veces os preguntaría esto que es de que no llegaba el presupuesto y ha habido que poner unas losas ahí diferentes que las demás no esto es lo que se llama un pavimento podotáctil que es un elemento que fue inventado en Japón para guiar a las personas ciegas para que bueno mediante el bastón puedan seguir la rugosidad de esa losa y puedan seguir el camino que les marca a esa losa y puede servir para dos cosas tanto para poder guiar como también para avisar de que si traspasas la parte rugosa del pavimento podotáctil que vas a encontrar con las vías del tren y puedes tener un problema entonces es una forma tanto de guía como de aviso y también en estaciones de cercanías de Madrid y de Renfe también os habréis observado que hay como una serie de avisos luminosos en el suelo que lo que nos permiten es de alguna forma sobre todo para las personas con discapacidad auditiva poder tener la señal de que al otro lado pues están las vías del tren y por lo tanto tienen que ir con cuidado y también como podéis ver en la parte de la franja amarilla también tiene el pavimento podotáctil el tren es bastante accesible pero no tanto como se desearía ¿por qué? porque solamente en los vagones centrales es donde encontramos la puerta para el acceso como podéis ver aquí en la fotografía de la derecha porque normalmente para subir al tren nos encontraremos escalones como tenemos en la parte izquierda de esta fotografía que es curioso porque normalmente los fabricantes de trenes son los mismos que los de metros y como hemos visto antes los fabricantes de metro tienen la parte de acceso a silla de ruedas en los vagones delanteros y en cambio pues en los trenes de cercanía suele estar en la mitad esto tiene pues varias explicaciones porque normalmente lo que se hace es aprovechar si un tren tiene tres vagones pues solosamente se cambia uno al del medio o bueno también por otros motivos de ingeniería o de políticas que tengan cada constructor de trenes entonces también os quería comentar que es curioso como a nivel de trenes últimamente estamos encontrando pantallas que nos informan de cosas de la siguiente parada también nos dan información del tiempo de noticias algún vídeo y me llamó la atención Euscotren que es la compañía de ferrocarriles del País Vasco que tiene uno de los sistemas de información para discapacidad más avanzados que he visto el cual antes de que llegue la siguiente parada te informa de cómo es esa estación y entonces como podéis ver aquí en las dos imágenes te dice si una estación necesitas una rampa para acceder mediante la silla de ruedas o si está al mismo nivel que el andén y eso también lo que nos da es información como podéis ver aquí de por qué puerta tiene que ir esa persona con silla de ruedas para poder salir y poder tener esa rampa o tener ese acceso recto o sea es decir da dos tipos de información cómo es la estación siguiente y por qué puerta tiene que salir para poder tener facilidad de acceso y salida dentro del tren entonces quiero dar mi enhorabuena a Euscotren porque ese sistema de información se puede aplicar no solamente a Euscotren sino a más operadores de tren de España para de alguna forma dar información a esa persona que tiene que utilizar esa silla de ruedas saber cómo es la estación que se va a encontrar y por qué puerta del tren tiene que salir porque nos encontramos situaciones como esta esto es el TGB de París que tiene una altura superior a lo que es el andén entonces para poder acceder a él o subes los peldaños o tienes que poner rampas para poder acceder a él entonces para resolver este problema y el problema que hemos visto tanto de estaciones de tren como de cercanías y otros servicios de tren regionales el fabricante Alston ha creado un sistema que lo que permite es que el tren suba y baja de altura en función de la altura que tiene el andén para siempre conseguir que la puerta y el vagón de tren esté a la misma altura que el andén y facilite tanto el acceso como la salida de las personas con discapacidad y esto lo hace mediante un puntero láser que lo que hace es que medir la altura y mediante el sistema hidráulico del tren poder subir y bajar su altura para adecuarlo a la altura del andén entonces este es un sistema que lo tiene Alston y que realmente pues lo encuentro muy interesante para resolver el problema de eliminar las rampas que hemos visto antes también otro elemento que podemos encontrar en los trenes es el tema de baños adaptados pues mediante este tipo de puertas y circular que lo que permite es el acceso y la salida de una forma fácil y que incluso dentro del tren pues con una silla de ruedas pues se pueda maniobrar y dar una vuelta para poder acceder y salir con facilidad y dentro de los trenes también tenemos sistemas para sujetar las sillas de ruedas porque no solamente es el poder entrar sino que también por el vaivén del tren y los movimientos que hay darle seguridad y que también esa silla pueda estar asegurada y sujetada y comentar también que Renfe como operador de transporte de tren tiene el servicio Atendo que es un servicio bajo demanda en el cual los usuarios que lo necesitan lo solicitan y mediante personal especializado permiten una ayuda para tanto al acceso a los trenes como también pues de tanto poder colocar estas rampas para facilitar el acceso o incluso dentro del vagón si va una persona sola pues poder tener ese tipo de ayuda y soporte para poder tener su viaje cómodo y seguro entonces pues es un servicio que está teniendo muchos premios mucha aceptación es decir son los servicios que la comunidad de discapacidad pues solicita con frecuencia y con un grado de satisfacción muy grande ya pasamos hemos pasado todos los medios de transporte terrestres y ahora vamos a pasar por los marítimos por los de mar entonces aquí os he puesto que por ejemplo la web MSC Cruceros tiene publicado como todas las otras y todas las empresas de transporte público sus medidas para bueno para ver qué cosas tiene a nivel de accesibilidad para para sus pasajeros sus clientes entonces como veis aquí tiene detallado bastante diferentes tipos de medidas tanto para movilidad reducida también para diferentes servicios la forma de clasificarlo es diferente pero de alguna forma ofrece un amplio catálogo de servicios lo que pone aquí adaptaciones especiales para sus clientes para que de alguna forma tengan su su viaje común y comentar que al final ir en barco es como ir en una especie de ciudad porque al final es una ciudad flotante y tiene una serie de infraestructuras pues como una ciudad pues tiene todo lo que es su terminal para poder acceder a él y una vez dentro del barco pues bueno pues tener sus calles y sus pisos y toda la serie de estructuras que podía tener una ciudad dentro de la ciudad qué medidas hay para que sea accesible pues ascensores rampas y bueno pues todo este tipo de infraestructura arquitectónica pues se puede implementar en un barco para facilitar la accesibilidad y que las personas pues puedan disfrutar de esa ciudad flotante y a nivel de avión nos encontramos con el mismo caso en este caso AENA tiene publicado en su web pues un apartado específico para personas con movilidad reducida y como el caso de Renfe pues también tiene un servicio para ayudar a las personas a poder desplazarse dentro del terminal del avión en este caso es lo que se llama el servicio sin barreras que lo que permite es pues mediante un personal pues poder circular por el terminal así que es verdad que a nivel arquitectónico los terminales si os fijáis no tienen muchos pisos es decir se busca una estructura bastante amplia plana y el motivo también es porque bueno así también se tiene más espacio para que los aviones puedan aparcar con facilidad pero también para moverse con facilidad pero bueno pues mediante este servicio esto puede ayudar a la gente que lo necesite entonces para una vez que ya hemos salido del terminal ¿cómo podemos acceder al avión? pues mediante lo que se llaman fingers o estas pasarelas que hay aquí que son como una especie de acordeones que lo que permiten es eliminar todos los escalones y te permite entrar desde el terminal del aeropuerto hasta el avión de una forma fácil y evitando incluso a veces pues inclinaciones que dificultan el acceso y si por ejemplo hay aeropuertos o aviones más pequeños que por lo que sea el avión no está aparcado cerca y no hay posibilidad de cinta porque a veces pasa que los aviones a veces se aparcan en zonas exteriores entonces pues a través de un autobús te van transportando entonces han inventado este tipo de ascensor que lo que te permite es poder acceder al avión de una forma fácil mediante este ascensor portátil y nos encontramos algo curioso dentro del tema de los aviones que es que ya una vez estamos dentro nos encontramos con el mismo problema que el autobús que no tenemos espacio en el pasillo para poder ir con una silla de ruedas entonces podemos acceder pero después no podemos no podemos circular por ahí dentro y también otro tema curioso es que los baños de los aviones también son estrechos y también puede entrar la silla de ruedas pero no se puede mover con facilidad una vez que está dentro a pesar de que dentro de este baño pues también hay códigos baile para orientar a la persona con discapacidad visual para saber dónde están los diferentes elementos en el baño el poder estar moviéndose dentro del baño y ya se está pensando en lo que es la movilidad del futuro ¿de acuerdo? y es la que ahora os voy a apuntar pero que es un futuro que ya es al corte y medio plazo de cosas que ya se están empezando a ver pero que van a evolucionar y pueden afectar a cómo se van a mover las personas en el futuro uno de los elementos más importantes y que quiero comentar es el tema del coche autónomo para mí es uno de los elementos de movilidad que va a ser accesible y universal para todos ¿por qué? porque por ejemplo como hemos comentado al principio para poder conducir necesitamos ver pues con un coche autónomo no será necesario ver por lo tanto las personas con discapacidad visual podrán utilizar este medio de transporte las personas con discapacidad auditiva también lo podrán utilizar porque puede haber señales luminosas y otro tipo de mecanismos bucle magnético y demás para poder tener información de lo que está pasando y también se puede adaptar con una rampa o otro tipo de sistemas por ejemplo este modelo de aquí Dizimal que es un fabricante francés lo que permite es que las ruedas puedan girar 360 grados y se puedan acercar lo máximo posible a una acera o incluso poder poner un sistema hidráulico parecido al que ha planteado de que se pueda subir y bajar a la altura del andén o a la altura para que al final el acceso sea lo más llano posible hacia él por lo tanto para mí el coche autónomo va a ser una de las revoluciones que a nivel de movilidad y accesibilidad para la discapacidad va a aportar ¿de acuerdo? como sabréis hay varios niveles de autonomía que van desde el 1 hasta el 5 que lo primero son las ayudas dosadas ayudas a la a la conducción y después el 4 ya sería un vehículo autónomo con supervisión y el máximo nivel sería el 5 que sería un vehículo autónomo sin supervisión comentar que en España ya hay proyectos en el Timanfaya de mediante ingeniería española que un coche autónomo pueda servir como servicio público de personas hacia la montaña con un vehículo con autonomía a nivel 5 sí que es verdad que bueno pues es un recorrido muy específico pero que es capaz de tomar decisiones por sí solo sin conductor entonces pues bueno es un proyecto también a comentar porque hay ingeniería española detrás otro de los elementos de la nueva movilidad serían los aerotaxis que al final sería como una especie de taxi pero que o drone gigante como podéis ver aquí esta es la propuesta de Airbus pero bueno hay propuestas de más fabricantes pero al final lo que viene a ser es un taxi pero que le pones unas helices como un helicóptero que te pueda ofrecer un servicio por el aire más cercano ¿de acuerdo? pues este es uno de los otro de los medios de transporte que se está planteando pero bueno implica que tiene que haber cambiar la normativa del espacio aéreo porque eso implicaría que haya más vehículos en el aire aparte del tema de drones que también pronto cambiará la normativa y será otro elemento que estará en el aire entonces si hay congestión de tráfico en la tierra con esto también puede haber congestión en el aire está por ver y después también comentar el tema de Hyperloop el Hyperloop es el proyecto de Elon Musk para hacer una mezcla entre tren y avión es decir poner un tren que sea capaz de ir a la velocidad de un avión mediante un tubo entonces es capaz de ir a casi mil kilómetros por hora entonces se está comentando que a nivel de eficiencia y también a nivel de ecología el tren es uno de los medios de transporte más eficiente y ecológico porque no emite no tiene emisiones y de alguna forma pues aunque tenemos el tren de gran velocidad pues el Hyperloop pasa a ser un tren de súper alta velocidad vale entonces aquí podéis ver Artificial es una empresa española que está participando en la construcción del piloto de Abu Dhabi que es un piloto de 6 kilómetros de largo haciendo pues todo el tema de las tuberías que podéis ver y por lo tanto es un proyecto interesante que dará mucho juego como podéis ver ahora el juego es este que el Hyperloop no solamente es un nuevo medio de transporte es un tren que va a ir muy rápido por unos tubos sino que el Hyperloop puede provocar el cambio en el diseño de las ciudades porque habrá que diseñar cómo van a ser esas estaciones cómo van a ser los diferentes túneles para que no impacten con el paisaje cómo van a ser los servicios cómo se va a cambiar de línea de un tren a otro porque claro si va a mil por hora cómo vas a hacer las paradas intermedias entonces el Hyperloop no solamente va a ser un tren muy rápido sino que también puede provocar un cambio a nivel de urbanismo y de arquitectura dentro de las ciudades o dentro de los territorios entonces pues es algo que también he querido comentar con esta imagen y ya por finalizar bueno pues aquí tenéis una de las películas que es curioso porque hace representación un poco de la discapacidad visual y auditiva cómo pueden unirse y ser más fuertes y al final concluir con una frase como que la sociedad somos y la movemos todos es decir la movilidad que tenemos la podemos con la nueva modalidad adaptar para todos y esa adaptación implica pues hacer productos diseñados y pensados para todos ¿de acuerdo? entonces hasta aquí puedo leer agradezco a todos la atención disculpad por los temas técnicos espero que haya sido de vuestro agrado y nada estoy aquí para resolver dudas e inquietudes que tengáis bueno uno de los participantes te da las gracias Antonio y considera que ha sido un webinar muy interesante gracias por el comentario bueno Antonio tienes una pregunta ¿cómo se plantea la accesibilidad de los espacios naturales y zonas verdes? buena pregunta en principio lo que se intenta es integrar el espacio natural con una construcción o una arquitectura artificial ¿de acuerdo? entonces por ejemplo este proyecto que os he comentado del coche autónomo Ultimanfaya sería un proyecto parecido a la pregunta es decir en un ambiente natural en un ambiente protegido lo que se quiere es que la gente pueda subir pero de una forma sostenible entonces ¿cómo? pues mediante un coche que es 100% eléctrico y también regulando el número de personas que pueden visitarlo también de alguna forma este vehículo mediante su capacidad lo que se pretende es organizar y regular el número de personas que pueden subir para porque si no pues puede haber una saturación y también puede haber una contaminación por el hecho que hay muchas personas ahí dentro esto desde el punto de vista de vehículo y desde el punto de vista de arquitectura pues el poder mezclar tanto la parte natural como la parte de arquitectura como hemos podido ver con el tema de Hyperloop que sí que es verdad que está abierto pero que están habiendo proyectos para cómo replantear las ciudades con nuevos medios de transporte como el Hyperloop Vale Antonio Manuel nos pregunta que cuántas plazas adoptadas hay en un tren En principio las plazas adoptadas que hay en un tren de cercanías por ejemplo es en función del número de sistemas de sujeción que hay ¿vale? Normalmente sería de esperar que cada vagón tuviera un sistema de sujeción y la verdad es que no todos los vagones tienen sistema de sujeción Normalmente el sistema de sujeción suele estar en el vagón que tiene la puerta de entrada pensada para personas con discapacidad física que como he comentado suele ser el vagón central Entonces una forma de resolver esto sería de poder eliminar algunas plazas que hay algunos bancos de asientos y poderlos poner sistemas de sujeción en cada en cada vagón ¿vale? Pero bueno esto se podría hacer es cuestión de de hecho hay diferentes empresas precisamente Alstom Talgo que están haciendo ahora proyectos de de retrofit es decir de modernización del interior de trenes Entonces bueno se podría plantear para que tengan en cuenta estos temas Vale muchas gracias Antonio Pues de momento no hay más preguntas Pues nada agradecer nuevamente a la nave por la oportunidad en el evento y nada estoy a vuestra disposición para preguntas si no es ahora pues a través de las redes sociales y del Bueno tenemos una última pregunta del último minuto que bueno podemos responder ¿se plantea estandarizar los mensajes para la movilidad accesible? Nos pregunta Rafa Olmedo En principio sí porque todo lo que es la pictografía la pictografía de alguna forma son esta es una parte que ves que hubiera explicado con más profundidad Alberto y Lourdes la pictografía son una serie de códigos para informar de cosas ¿vale? Tanto como es la forma de un objeto su interacción y tal entonces hay como una especie de código estandarizado de pictogramas que cuando nosotros vemos ese pictograma sin hacer mucho escuerzo todo el mundo entiende lo que sale en ese gráfico entonces mediante esos pictogramas se podría hacer dar la información para ese sistema de información para personas con discapacidad Pues nada una vez más darte las gracias Antonio muchas gracias los asistentes te dan las gracias por el trabajo y la iniciativa y nada esperamos contar con vosotros pronto en la nave Muy bien gracias hasta la próxima Gracias Gracias Gracias